¿Qué pasaba en el aeropuerto cuando llegaba Fátima y confirmaba que estaba en un impas con Norberto? Norberto que tenía pasaje para viajar con Fátima. ¿Ah, también? Tenía pasaje para viajar a Carlos Paz y nunca se presentó en a bordo. En a bordo de pasaje. En el boarding. No tenía el boarding pass. No, no se presentó a bordo. El check-in. No se presentó a bordo. Bueno, tampoco se presentó a bordo Fátima porque perdió el vuelo. Pero pudo hacer la función. Pero después tomó otro avión y pudo hacer la función finalmente. Pero ¿qué pasaba en el aeropuerto? Lo sigue. ¿Cómo estás pasando esta etapa? ¿Están finalmente separados con Norberto? Mirá, no tengo nada para decirte. Solo que estamos llegando tarde y quiero llegar tranquila, obviamente, a Carlos Paz. ¿Ya están separados? No, no puedo decirte nada. No, no me gusta. Se hablan muchas cosas. En realidad era como una especie de estar durmiendo con el enemigo porque se dice que no se sabe lo que vos tenés en las cuentas. No, 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 por favor, no. ¿Son todas cosas que no, que nada que ver? No, 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 nada que ver. Por favor, no quiero que se diga nada. No, no, no. Bueno, estamos muy bien, estamos en un impas, pero estamos muy bien, así que nada. ¿Este impas es en buenos términos? En excelentes términos, en muy buenos términos. Porque muchos escucharon discusiones, gritos. No, 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 para nada, para nada, en excelentes términos, en muy buenos términos nos queremos. ¿Hubo desacuerdos comerciales? No, 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 no. ¿Van a seguir trabajando juntos o esperaron muchos años? Sí, 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 mira, la verdad que no quiero de verdad hablar de la briga privada, en serio. Ustedes saben que las parejas, en cualquier pareja puede, nada. Y pasan cosas. Pasan cosas, puede haber un impas como en cualquier... Se habla mucho de una cuestión en lo económico. Y eso no quiere decir que nos llevemos mal, nada. Como cualquier pareja del mundo, no tiene nada de distinto. ¿Este tuvo que ver lo laboral o tantos años juntos? Como cualquier pareja que se puede desgastar, y puede haber un impas, y después se puede recomponer. Eso Dios solo lo sabe. ¿Cómo se esperase eso? Dios solo sabe. Estamos los dos muy bien, así que nada, no nos van a escuchar nunca hablar mal del otro, porque no es así. Ay, Fátima, le tomamos la palabra, ¿eh? No, no le tomo. Guarden este tuit, dice, no hablamos nunca más, vamos a hablar de uno más del otro. Que no pase, porque, viste, si siguen saliendo de la cosa, a la flora, a la flora, a la flora. Me da definitiva. A la flora. Cantidad de cosas de, bueno, terceras en discordia, terceras en discordia, viste, que uno se reprocha miserabilidad, el otro impuntualidad. Esto puede sacar una guerra de los roces. El tema va a ser en la guita.